Durante 15 días, en el corazón de Europa, continuó la guerra a gran escala iniciada por Rusia contra Ucrania. Más de 2.000 civiles ucranianos murieron y resultaron heridos, entre ellos niños y mujeres. Ayer mismo observábamos las imágenes del atroz bombardeo ruso al hospital de maternidad de Mariupol. Tres personas murieron, incluida una niña. Una de las ciudades más bellas de Ucrania, Kharkiv, está en ruinas. Y todos los días caen bombas, cohetes sobre la población civil. Esto es una barbaridad que el continente europeo no ha visto desde la Segunda Guerra Mundial. Ahora es obvio que todo el mundo condena la agresión rusa. Sabemos la postura general de México sobre no intervención. Y la respetamos. Esperamos que México se una a las acciones de la comunidad internacional. Pero quisiera citar al jefe de otro estado. Nadie puede hacerse a un lado. Hacer el juego al agresor no es neutralidad. Movimiento Ciudadano.